No importa la distancia que tengamos que recorrer, el viaje solo será tan largo como creamos que es. Lo que cuenta es cada paso, el paso que cada uno decide dar para construir un mundo mejor. Dedicamos nuestros esfuerzos para asegurar un futuro en armonía y equilibrio. Zurich Seguros, asegurando un mundo libre para soñar.